Pero ahora es un punto clave de partida Mirad como entramos ahí Acabamos con la vida de uno Aprovechamos Reset Sacamos la triple Hola a todos, bienvenidos a Elogel Bienvenidos a la Midlay, la línea favorita de los niños Bienvenidos a otro vídeo de Wild Wild Rift En el vídeo hoy os traigo la segunda parte de la guía de Macro Game de Katarina Explicada para que vosotros podáis dominar y destruir vuestras partidas Llevo jugando a Katarina un montón Tengo bastante conocimiento acerca de la campeona Y quiero transmitiroslo a vosotros para que vosotros podáis hacer lo mismo con Katarina Que para mi es el mejor personaje de Wild Rift Si se juega correctamente Si no se juega correctamente puede ser una auténtica basura de campeón Pero para eso estoy aquí, para explicaros como jugar a Katarina Y llevarla a un nivel superior Estamos aquí con una primera kill Que intento esquivar esta cárcel de Lux Pero nos llevamos la primera sangre en contra Para variar la línea de Katarina Chicos, una línea bastante, bastante peliaguda Siempre que juego Katarina Suele ser, y siempre que juegues Katarina No confiéis en ganar la línea Porque realmente Katarina no es un personaje Hecho para ganar líneas Es un personaje orientado a otras cosas que os voy a explicar Y que tenéis que tener en cuenta Si queréis ganar y queréis reventar vuestras partidas Vale, vamos a hablar primeramente del matchup Vamos a hablar del matchup de Katarina contra Ari Ari tiene toda la ventaja del mundo sobre Katarina en los primeros niveles ¿Por qué? Porque Katarina es un personaje que se tiene que acercar para farmear Es un personaje melee Y Ari al ser un personaje rango Pues es un personaje que te va a reventar No simplemente a base de autoataques ya te puede hacer muchísimo daño Por lo cual nunca esperes ganar una línea con una Katarina contra una Ari Nosotros como Katarina players Lo que vamos a buscar simplemente es El, pues bueno, llegar a los dos primeros objetos Los que siempre comentamos aquí en el canal El sable pistola Hextech Y el orbe infinito Y a partir de ahí ya buscaremos una estrategia Que nos permita, pues, ganar una partida Vamos a avanzar esto un poquito rápido, ¿vale? La fase de Lirias Que no me interesa mucho Que veáis Y vamos a hablar un poquito Mirad aquí, ¿eh? Como veis el charm nos castiga muchísimo Porque nosotros a la mínima que nos tenemos que acercar Para hacerle daño Ella tiene una herramienta muy útil Que es el charm Además tenemos, pues bueno, aquí Otra mala suerte, ¿no? Nos pilla ahí Mal Como veis la línea de Katarina Además, si no tenemos el apoyo y el jungla Es bastante, bastante jodida, ¿no? Katarina tiene un pro y tiene un contra, ¿no? Que si tu jungla juega para ti Puedes hacer un snowball muy, muy, muy heavy Si el jungla se centra bastante en tu línea En la línea central Puedes hacer un snowball muy, muy heavy Y ganar la partida muy fácilmente Tendré que subir una partida donde sucede esta situación O también tenéis el otro caso Que si el jungla pues os ignora bastante Vais a tener problemas serios Porque Katarina ya os digo Que es un personaje que en fase de líneas Pues raramente puede ganar Por el kit de habilidades que tiene Por la pasiva que tiene Realmente no es un personaje que se beneficie del uno contra uno Sino que es más orientada al mid game Mid late game Donde realmente se dan las team files Se dan esos momentos donde Katarina sí que puede brillar En esta partida empezamos mal Como veis 2-4 Nosotros intentamos hacer una rotación ahora Aquí a la calle de dragón Tenemos al Erreal bastante tocado de vida Tenemos también a Luke Y podemos sacar una kill Intentaremos sacar una segunda Y nos intentaremos ir Como veis esta rotación ha sido bastante, bastante buena Esquivamos ese Esa ultimate de Luxe Y nos tiramos hacia atrás Empatamos la partida Muy importante que siempre sigáis a vuestro laner ¿Vale? Sigáis a vuestra Bueno, a vuestro oponente En este caso pues Ari ha decidido rotar a la calle de dragón Y nosotros lo que hemos hecho es Seguirla En esta acción que veréis a continuación Pues bueno Darius rota hacia el dragón Nosotros intentamos hacer el follow Pero bueno, teniendo en cuenta de que Darius Ahí me meto yo ahí muy precipitado Darius de un par de golpes y una ulti Me acaba reventando Asesinato cuádruple Y ahí es el punto que tenemos que decidir Chicos, pues De bajar un poquito marchas Sí que teníamos ya el sablepistola Hextech Pero aún no somos lo suficientemente fuertes Para ganar Y ahora que he dicho de ganar Pues también sabéis que Si me seguís en Instagram Tenéis un sorteo mensual De una skin Aquí Ari se decide Bueno, podemos lucharle Nulo contra uno Pero ella tiene su ultimate para escapar Realmente nos hace bastante counter En este aspecto Porque nosotros Si ella no lo juega mal Nunca va a morirse Contra nosotros Entonces bueno Tenemos que esperar Lo que vendría a ser nuestro momento Que nuestro momento llega a partir del minuto A partir del minuto 6, 7, 8 Lo que vendría a ser ya el mid game El juego medio Es donde realmente Katarina Puede empezar a sacar Ventaja De distintas situaciones En este caso Pues bueno Me pilla aquí Lee Sin Me pilla aquí todo el mundo Y no es una partida que digamos Que empiece demasiado bien para nosotros 1-4-1 Pero bueno A partir de ahí Empezaremos con El festival de Katarina Empezaremos con Nos ponemos en modo Goku En modo acción Y vamos a empezar a hacer Cositas interesantes Además tenemos un equipo Bastante competitivo En lo que vendría a ser Teamfight Tenemos a un malfite Que es un muy buen iniciador Tenemos una Nami Y una Jinx Tenemos a Bi De violencia Que es un pick Que me gusta mucho Para mi de los mejores Junglas del parche Y ojito ahí Aquí Primera jugada así interesante Sacamos una kill Sacamos una doble kill Cometen un error El equipo enemigo Y nosotros lo aprovechamos Porque Katarina Se trata de eso Se trata de aprovechar Errores del enemigo Para sacar kills Y para sacar pues Unas Un extra de oro Que nos permita Conseguir nuestra build Lo más pronto posible La build de Katarina Siempre os lo digo Empezaríamos con el Sable pistola Hextech Completaríamos con el Orbe infinito Nos haríamos el sable Bueno El gorro mortal de Rabadon Morelonomikon Y nos haríamos El bastón del vacío ¿Vale? Esa sería la La build característica Además de las botas Que la subgradaríamos Con el hechizo Del reloj De arena De Zonias Aquí vemos que Están luchando Nuestro equipo Entra ahí Contra Lee Sin Nosotros intentamos Matar ahí al Lee Tenemos que flashear Y saltar encima de él Estamos en racha De asesinatos Saltamos aquí Si utilizáis la segunda Y la tercera Podéis saltar muros Eso es un truquito Que quiero que sepáis Así que Si utilizamos cerca de un muro La segunda Y la tercera Podemos saltar muros En caso de que tengamos Que escapar Etcétera Y no haya ningún aliado A la vuelta de la esquina Para salvarnos Aquí intento entrar Pero veo que no es posible Y ahora que veo El malpite aquí cerca Pues Si que le hacemos Un poquito de daño A Darius Stack and kill Por lo cual nosotros Activamos reset Y podemos intentar Pues forzar algún tipo De situación En esta partida Veréis que hay situaciones Bastante interesantes Que tenemos que analizar Y tenemos que ver Si queremos Mejorar nuestro gameplay Con lo que vendría a ser Katarina ¿Vale? Así que Estad atentos No os perdáis En ningún momento de vídeo Porque realmente Al final vais a acabar Aprendiendo mucho Y vais a llevar Vuestro Juego de Wild Rift A un siguiente nivel Que es lo que quiero Quiero que aprendáis muchísimo En este caso Tenemos Que analizar Lo que vendría a ser El equipo enemigo Siempre que juguemos A Katarina Tenemos que tener en cuenta Las maneras Que tiene el equipo enemigo Para CCarnos En este caso Tenemos El charm De De Ari Mirad ahí Como entramos Conseguimos una kill Muy 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 sencilla Gracias a ese engage De Malphite Y lo que os comentaba Cuando estamos jugando Con Ari Con Katarina Tenemos que Tener siempre presentes Cuando juguéis Que CCs Tiene el enemigo Para pararos En este caso Pues bueno Si hacemos un breve análisis De De lo que vendrían a ser Las maneras de pararnos Del otro equipo Son El root de Lux Que realmente No nos para la ultimate Tenemos el charm De Ari Que si que nos para la ultimate La tercera de Darius Que nos para la ultimate Y la R de Lee Sin Que nos para la ultimate Si ignoramos eso Estamos muy bien Y en este caso Eh En este caso Pues tenemos que tener en cuenta Cuando entrar a una fight Y tenemos que entrar Cuando ellos Hayan gastado Todas esas habilidades O en su defecto Cuando Estén CCados CCados Es que están Parados Están stuneados Y no pueden utilizar Sus habilidades Para pararnos Eso es lo más importante Cuando jugamos A Katarina ¿Vale? Es lo más importante Y que quiero que sepáis ¿Vale? Es lo más importante Que quiero que sepáis A la hora de jugar a Katarina Porque es lo que os va a hacer Ganar o perder partidas ¿No? Saber cuándo entrar Lo que se llama Timear Se llama Timing ¿No? Lo que vendría a ser El tiempo perfecto Para entrar en una pelea Aquí Nosotros podemos intentar Forzar Como veis El Real nos pokea Desde lejos Debemos pues quizá Parar de Chasear ¿No? Intentar pushar Y aquí veo una entrada Muy clara Tengo el Real Verena de Zonias Veo que Malphine Me puede acompañar Pero en este caso Pues no acierta Demasiado Sacamos una kill ahí Y lo único que podemos hacer Es tirarnos hacia atrás Pero bueno Llega muy bien el lead Y nos acaba matando Se acabó Y mientras tanto Pues la vi Haciéndose cositas De la jungla De ahí abajo Vamos a pasar esto rápido Porque como veis Llegamos al minuto 11 Minuto 12 Que realmente es el punto Donde Las partidas se deciden Donde prácticamente No cuenta para nada Todo lo que ha sucedido Anteriormente Y donde Katarina Puede empezar a brillar Si nos fijamos en el resultado En el score Vamos ahora mismo 5-5-3 ¿Vale? Vamos a ver A partir desde 5-5-3 En cuanto lo podemos convertir Y Lo que podemos hacer Para nuestro equipo Para ganar Aquí vemos al Darius Bastante despisado Entramos ahí Y ahora aquí es cuando Asesinato doble Cuando veis Con los resets Como podemos Lo que vendría a ser Es que vamos ahí muy bien La La primera del Lee Cuando con los resets Podemos empezar a hacer Cositas bastante Bastante interesantes Nos quedamos hacia atrás Porque no queremos Que el Lee Nos mate Pero volvemos Ahí está Para sacar otra kill Hemos conseguido En 0, Unas cuantas kills 3 kills En este caso Y a partir de ahí Es cuando nosotros Tenemos que empezar A hacer nuestro snowball Es cuando hemos matado Unos cuantos Como veis En 0, Hemos conseguido Tornar una situación Bastante desfavorable Para nuestro equipo En una situación Que decimos Vale Estamos En el claro dominio Y claro control De la partida ¿Vale? O sea Interesante Cuanto menos El potencial que tiene Katarina Para desestabilizar Una partida Y por eso es un personaje Que me gusta tanto jugar Y que también me gusta Que vosotros juguéis Y pues que por eso Siempre os recomiendo Aquí vemos En la parte superior Que hay acción Como veis El único que está tocado Es el real Nosotros nos quedamos Escondidos en el arbusto ¿Vale? Por si acaso Alguien se pasara de listo Y pudiéramos entrar Para matar Pero en este caso Pues no lo veo Muy bien Porque tenemos A dos de nuestros Integrantes del equipo En base Muertos Así que no sería Interesante El El entrar Aquí Un muy buen Zonias Por nuestra parte Podemos entrarles La vi No se decide Entrar Yo siempre Como veis Echado para adelante Para buscar Esa agresión Aquí el Isil Se desposiciona Un poquito Pero bueno No es lo suficiente No es suficiente El Malphite También falla Su ultimate O sea La partida No puede ir A peor Así que tenemos Que sacar Nuestro instinto Aquí además Nos pilla la Aricona del Char Tenemos que salir Con una E Muy rápida Con una tercera Muy rápida Para evitar que nos maten Cae la torreta De la calle De varón Y ahora es el momento En el cual Nosotros si nos recuperamos Podemos hacer cualquier cosa Y podemos empezar A hacer cositas Como veis La partida 8-5 El Malphite 2-5 La Jinx 2-7 O sea 5-7 La partida No va muy bien Pero ahora Es un punto Clave de partida Mirad Como entramos ahí Acabamos con la vida De uno Aprovechamos Reset Sacamos la triple Y decidimos Chasear al Lee Porque realmente Después del De los CD Ahí está Lo pillamos No tiene Nada que hacer Utilizamos el Flash Muy buena Ultimate De Malphite Y en un momento Hemos Acabado Con la vida De un montón De integrantes Del equipo Enemigo Y ahí sacamos Pues lo que vendría A ser 12 kills Que no está Para nada mal En un momento La han cagado Ellos Es lo que os digo Siempre Aprovechad Chicos Lo que vendría A ser Los errores Del enemigo No tratéis Vosotros De hacer Buenas plays Porque las mejores Plays Se dan Cuando aprovecháis Errores Del enemigo ¿Por qué? Porque ellos gastan Hechizos En gente Que no deberían Gastar Y vosotros Pues tenéis Vía libre Para hacer Todo el daño Posible Como ha pasado En la última acción Y bueno Vamos a ver Como avanza Todo Como veis Gastan el Charme En la V Gastan lo otro En la V Y nosotros Tenemos Vía libre Para hacer Este daño Asesinato triple Y asesinato cuádruple Que vamos a poder sacar Aquí perfectamente Además el Lee Sin No lo cuenta Saltamos Ignite Y en un momento En dos acciones Minuto 15 de partida Como os digo Que es cuando realmente Katarina Empieza a brillar Pues hemos conseguido Sacar esta partida Siempre dejándole Al Lee Sin Pues ese Ese regustillo Bien Que se quede Diciendo Vale He perdido Pero al menos He acabado De matar a Katarina Que es lo que muchos quieren Matar a Katarina Pero pocos pueden hacer Bueno Espero que os haya gustado La partida Que hayáis disfrutado De este análisis Poned en prueba Bueno Poned Poned en práctica Lo que os estoy diciendo Y siempre pensad Vale En aprovechar Los errores del enemigo Más que en intentar Hacer vosotros Buenas plays Porque os van a dar Os van a dar Muy buenos resultados Os lo aseguro Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Chao